Tengo una información, mamá. El señor Hikmet se va mañana en un vuelo a las 19.15. Excelente, hija, gracias. Ahora tenemos que mantener a Fikri alejado de aquí. Tengo que ver a Hikmet antes de que vaya a ver a Fikri. ¿Orhan, cómo estás? Hola, Gomus. Quería recordarte que la cita con el psiquiatra es hoy a las dos. No lleguen tarde, ¿sí? No sabes lo que pasó. No encuentro a Rukille. No está. ¿No está? ¿Cómo? Fui a buscarla para ir al doctor y no estaba en casa. No está en ninguna parte. Estoy muy preocupado. ¿Ya llamaste a la policía? ¿La policía? No pensé en algo así. Mejor voy a salir a buscarla. Escucha, tú sigue buscándola. Yo voy a llamar a la policía, ¿de acuerdo? Por favor, llámame si es que la encuentras. Muy bien, Lore. Hablamos luego. Adiós. Sí, querido. Hablamos pronto. Nilay, llama a la policía. Rukille desapareció. Enseguida, señora Gumus. Quiero hablar con ellos yo misma. Tengo que describir cómo es Rukille, ¿está bien? Y cancela mi reunión. Tengo que ir a la mansión ahora mismo. Pero, señora Gumus. ¿Qué? Esta sería la tercera vez que cancela la reunión con el señor Erkan. Puede pensar que usted intenta evitarlo. Tienes razón, no la canceles. Pero llama a la policía, quiero hablar con ellos. Se veía triste y exhausta. Pero nunca pensé que llegaría a hacer algo así. Lo mismo digo. Para Nihan, su hijo es toda su vida. Trataste de alejarlo de ella y se escapó. Caballeros, por favor, deben calmarse. Encontremos una solución. Tenemos que pensar a dónde pudo haber ido Nihan. Probablemente intenté ubicar a Ilker. Si fuera así, ya me habría llamado. Pero no lo hizo. Ni siquiera me dijo lo que iba a hacer. Y todo por escapar de ti. Si resultan heridos, te mataré con mis propias manos, Mehmet Sadoglu.